¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bueno! ¡Panzan a boca! ¿Sabes más qué? Camina con más gracia que la China Suárez. ¿Qué? ¿Con más gracia? ¡Ah! ¡Qué creatividad! Yo puse otra cosa por eso. ¿Eh? ¿Qué quiso decir? ¡Chipo, chipo, chipo, chipo! No, escuché una cosa que dijo, pero siempre me parece que escuché mal. ¿Qué? Que camina con más gracia. Claro, no. Escuché muy mal. No le ves mal. No le ves mal. No le ves mal. ¿Qué quiere decir? ¡Hala! No, no, pensé mal. No, ve Lulú, si usted está casada con uno de los Pumas. Es un rapper. Es un rapper. Es un influencer que siempre juega con su cuerpo. Que pasa todo, o sea, todo su acto pasa a lo gracioso, lo hace con su cuerpo. Entonces hoy quiso imitar, bueno, a la China. La verdad que las dos tienen un cuerpo fabuloso, divino. Y está buenísimo reírse de su cuerpo. Es linda, es hermosa. Es la cosa que hace servir de su cuerpo. Pero parece tan feliz. ¿Y por qué me dio tenés mal? Ah, no, no, escuché una cosa que dijo que no, pensé que... ¿Yo dije? Pensé que habías dicho algo. ¡Ah, no! Que lo escuché mal. Ah, ok, ok. Mi cabeza que me dio mal. Le llegó al oído, pero mal. Le llegó al oído algo mal. Le llegó al oído mal. ¿Quién será la sangre japonesa y la Belu Lucius del grupo? Ah. Un adelanto de Sipitriac by Belu Lucius. Ay, no sé por qué. Es una marca de ropa interior. Sangre japonesa potra. Ah, es una marca de trajes de baño. No, la china. No, la china. La japonesa es la china. Sí, no. La japonesa sí es la china. ¿Cómo? Es hija de... Mierda de japonesa, creo, la china. Sí. Tocará agua japonesa. ¿Qué pasa con la china? Escúchame, es más divertida lo que postea China, porque China es brava, ¿eh? Es brava, da. Son esas que parecen las caritas, todo. No, no puede ser su cara, pero postea cosas. Es una provocadora. Para mí sabe el juego mejor que nada. Sí, porque no se enoja. No, sí se enoja. Pero no te lo hablamos. A vos te... ¿Te acordás cuando salió hace poco? La cago, ¿eh? A ver, no sé si se enoja. Te provoca el doble. Claro. Pampita, por ejemplo, se enoja. Le agarra un ataque y después se mejora, pero al principio lo de ella es el desborde. Sí. Sí. Sí.